Mire amiga de mi banda, de mi hilo, me desafina relaxed con ese balón De mi banda, de mi hilo, me desafinaste con ese balón Parisea, ruede que ruede que ruede que ruede que ruede que ruede De inappropriado, ruede que ruede que ruede que ruede que ruede Ruede, que 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 ruede, Me desafinaste con ese palo yo. Parisea, ruete que 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 ruete. Parisea, ruete que ruete que ruete que ruete que ruete que ruete que ruete. Piratasdelcarribesrds.com Tranquila que yo te dilute ese nom, despegue ese de mi que yo no soy palomón. Con lo mio acuarte jamón que yo no hago pa que te pregunto latismo. En la calle de Sacatao bebiendo sábado y domingo laqueado. En la calle, en la calle, en la calle de Sacatao, de Sacatao. De ahí para allá, como el pequeñito ya tu no vas a sonar. De ahí para allá, como el pequeñito ya tu no vas a sonar. Cri Cri metiendo mano, te lo hice chimbala de este lado, no hay que hablar. Me desafinaste con ese palomón. Parisea, ruete que ruete que ruete que ruete que ruete que ruete que ruete. Que ruete 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 que ruete. Buplo en la cabela, llegó la para, chimbala de este lado, la para récord. Chingue y el método, Char y la jefa, la que controla chimbala de este lado. Cri Cri metiendo mano, te lo hice chimbala de este lado, no hay que hablar. Clar y la jefa, la que ruete que ruete que ruete que ruete que ruete que ruete. Gracias.